Hola de nuevo familia, ¿os gustaría poder controlar vuestro ordenador con el móvil? Pues bien, a continuación os decimos cómo convertir vuestro smartphone en un ratón y en un teclado inalámbricos para vuestro PC. ¡Empezamos! Bien, esto es posible gracias a Remote Mouse, una aplicación que convierte a vuestro terminal en un ratón compatible con vuestro ordenador. Pero no solo eso, como hemos dicho, también podéis usar el móvil como teclado. Debemos deciros antes que nada que es una aplicación que nos ha encantado desde el primer momento ya que nos ha parecido muy útil, muy intuitiva y muy fácil de usar, sobre todo en los portátiles, en el caso de que no os guste trabajar con el touchpad. Y después de lanzarle algunas flores a esta aplicación, veamos cómo funciona. Cuando iniciéis la aplicación en vuestro móvil, podréis utilizar casi toda la pantalla en vertical para desplazaros en ella con vuestro dedo. Veréis como vuestros movimientos se reflejan en la pantalla del PC y sin apenas retraso, que es algo muy importante para una funcionalidad de este tipo. En la parte inferior de la pantalla tendréis los botones derecho, izquierdo y otro que emula la ruedecita para hacer scroll. Y más abajo tendréis muchísimas más opciones. Por un lado, podréis desplegar el menú de configuración para modificar la velocidad del ratón, activar el modo para zurdos, cambiar el fondo de pantalla y muchísimo más. Aunque eso sí, habrá funcionalidades que simplemente podréis habilitar pagando, como por ejemplo el hecho de usar el terminal de forma horizontal, ya que como decimos es una aplicación freemium. Por otro lado, podéis usar el teclado del terminal como teclado para el ordenador, obtener el control remoto de medios, también saltar de una aplicación a otra y hasta apagar o reiniciar vuestro ordenador. Vamos, que es una aplicación con la que tendréis el control absoluto de vuestro PC. Bien, es probable que os haya gustado esta aplicación tanto como a nosotros, así que seguramente querréis saber cómo configurarla. Pues aquí estamos para explicaroslo, ya que es algo muy sencillo. Lo primero que debéis hacer es descargaros la aplicación en la tienda de aplicaciones de vuestro sistema operativo. Y una vez hecho esto, hay que ir a la página web del servicio, que os dejamos en la descripción, y descargaros el programa que debéis instalar en vuestro ordenador para que el terminal y el PC se vinculen y puedan funcionar juntos. Debéis saber, eso sí, que es indispensable que ambos dispositivos estén conectados a la misma red Wi-Fi. Bien, sabiendo esto y una vez descargados e instalados los dos programas, iniciamos la aplicación del móvil y le damos al logo de Más de la parte superior derecha de la pantalla. Podemos sincronizarlo con el ordenador mediante la introducción de la IP de este o bien mediante el código QR que se muestra si ejecutamos el programa en el ordenador y en la pestaña de status clicamos sobre la opción Show QR Code. Y así de fácil podéis controlar vuestro PC con vuestro móvil. Esperamos que os haya gustado este vídeo, que le deis al like, que lo compartáis con todos vuestros amigos y sobre todo que os suscribáis a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo.